La Fiscalía, luego de tener la certeza científica de que Brian, Inti y otros emuchados fueron lesionados o muertos con perdigones de plomo, la Fiscalía correspondía a que haga lo que ha comenzado a hacer, que es verificar en las armerías de la policía si es que existían o no perdigones de plomo. Ya, obviamente la policía ha tenido más de un mes para hacer desaparecer esos perdigones.